Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana, hoy es el lunes diecinueve de septiembre del dos mil once, qué bueno el que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, y le comento que la mañana de este lunes las reliquias de Juan Pablo II llegaron a la ciudad de Jalapa, residentes del norte de la entidad. Cabe mencionar que el gobernador Javier Duarte de Ochoa y la señora Karime Macías de Duarte asistieron a la misa de esta mañana, ya que el arzobispo de Jalapa y Polito Reyes Larios ofreció una misa a la memoria del señor Javier Duarte Franco, quien falleciera en el sismo del ochenta y cinco en la ciudad de México. Las reliquias de Juan Pablo II llegarán a las siete treinta de la mañana en la macro plaza del malecón y de ahí a las ocho estarán en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción y a las seis de la tarde serán trasladadas a la iglesia de la Divina Providencia. El coordinador de la policía intermunicipal Veracruz, Boca del Río, Gregorio Cuellar Morales, informó que ya está listo el operativo de seguridad que se implementará en el puerto de Veracruz durante el arribo de las reliquias del Papa Juan Pablo II, donde participarán alrededor de ochenta elementos policíacos. Cuellar Morales detalló que en la zona serán desplegados ochenta efectivos policíacos y veinte patrullas, además de que se coordinarán con elementos de protección civil, la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y la Cruz Roja Mexicana. El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, informó que luego de los incidentes en los penales Dupor Osteón de Coatzacoalcos, la toma en Amatlán de los Reyes, el reclusorio de Cozamaluapan, se logró la recaptura de catorce reos y se presentó una denuncia por evasión de internos. En conferencia de prensa reportó que los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes, cuando treinta y dos reos, quince de ellos del foro federal y diecisiete más del foro común, lograron fugarse. Buganza Salmerón dijo que se realizan requisas de una minuciosa revisión en los diecisiete penales de la entidad, en tanto que se ha reforzado la vigilancia en todos los centros penitenciarios. En el marco de la celebración del Día Nacional de Protección Civil, la alcaldesa Carolina Gudiño Corro hizo un reconocimiento al personal ocupado en la atención de emergencias y anunció la entrega de bono especial equivalente a un mes de sueldo. El día de hoy vamos a anunciar la entrega de un bono especial que vamos a hacer para los trabajadores del área de protección civil, por ejemplo para los guardavidas y quienes laboran en esta área, ya que ellos, bueno, arriesgan su vida diariamente por la comunidad y nos parece que es muy importante, así como lo hemos venido haciendo en algunas áreas en donde hemos, por ejemplo, mejorado las condiciones laborales de nuestros bomberos y algunas medidas de entrega de apoyo que es muy importante también para toda la comunidad. Corresponde a un mes de salario. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, inauguró la feria de la prevención que estará funcionando durante dos días en la Plaza de la Soberanía, mencionó el comandante Israel Hernández Fragoso, director de protección civil, destacó que por indicaciones de la alcaldesa, durante esta feria se estará difundiendo la educación en materia de prevención. Se les hizo la invitación a las escuelas para que posterior a su día de clases puedan los padres traerlos para que estén aquí conviviendo, va a haber unas educadoras, los cuales mediante cantos y dibujos se les va a inculcar estas medidas de prevención que hacer antes, durante y después. Se prevé que en cuatro meses diputados locales del PRI concluyan los estudios que justificará ante el gobierno federal la solicitud de reducción de las tarifas eléctricas en territorio veracruzano, dijo el legislador y dirigente del SUTEN, Víctor Manuel García Trujeque, quien también dijo que es indispensable la disminución de las tarifas eléctricas en la entidad veracruzana, con la finalidad de evitar afectaciones más graves en los bolsillos de la población. Con el apoyo del INIFAT, el ayuntamiento porteño trata de reactivar la producción de frijol negro y tropical en el municipio de Veracruz, señaló el director de Fomento Agropecuario Antonio Coutinho Aguirre, quien dijo que esta reactivación se realiza con ventajas para los productores, ya que se pretenden cambiar los rendimientos. Dos variedades de frijol, el negro Veracruz y el negro tropical, con lo que pretendemos cambiar los rendimientos que normalmente aquí se obtenían de 400, 500 kilos por hectárea, podemos pasar a 800, 900, quizás hasta una tonelada por hectárea. Es una variedad que desarrolló el INIFAT precisamente para regiones como la de nosotros. ¿Y cuántos productores parecían? En las 25 hectáreas son un poco más de 30 productores los que se registraron. Y en información nacional, a 26 años del sismo de 8 grados que la escala de riscos desacudió a la Ciudad de México y que dejó cientos de muertos, el presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó la ceremonia conmemorativa del Día Nacional de Protección Civil, realizó una guardia en la plaza de la Constitución y en punto de las 7 horas con 19 minutos accionó el mecanismo de la bandera monumental que este día ondeó a media hasta. Posteriormente, la banda militar ejecutó el toque de silencio en honor de las víctimas del sismo. También canceló el timbre postal conmemorativo e hizo entrega de reconocimientos de protección civil. Al menos 48 muertos dejó el terremoto de 6.8 grados que la víspera estremeció una zona montañosa entre la India y Nepal. Hubo siete muertos en el Tíbet. En la India, el territorio más afectado fue el norteño estado de Sikín, donde se localizó el epicentro del sismo. Cifras susceptibles de aumento según se reciben nuevos reportes desde zonas más remotas o donde las comunicaciones están interrumpidas, de acuerdo con las autoridades locales. Decenas de edificios y puentes quedaron totalmente o parcialmente destruidos. La producción de petróleo crudo en México cayó 15% del 2000 a julio del 2011, pese a los millonarios programas de inversión anunciados por Pemex en este periodo. En ese lapso, la caída promedio en la extracción de petróleo crudo fue de 1.4%, en tanto que la inversión creció en un ritmo medio de 14.9%, con lo que prácticamente se cuadriplicó del 2000 al 2011. En el acumulado, la paraestatal dedicó 1.85 billones de pesos a su programa de inversión en ese periodo, del que más del 80% se va a las operaciones de exploración y producción. Para Guillermo Vázquez, técnico de los Pumas, su equipo rompió la racha negativa que venía acarreando, gracias a que esta vez hizo lo que debía terminar con 11. Jugar con orden, defenderse bien, generar jugadas de gol y además concretarlas. Guillermo Vázquez dijo que desde antes de que los resultados no vinieran, él sabía en algún momento darían un buen partido, como ayer que se impusieron a Toluca 4-1 en su casa, para levantarlos y mantenerlos en la competencia, señaló el director técnico Auri Azul. Tres familias de diferentes culturas, una de ellas latina y formas de pensar, encontraron su lugar en los Emmy al obtener con Mother Family cinco premios, incluyendo el de Julie Bowen, que arrebató la presea como mejor actriz de reparto a su colega en la misma serie, Sofía Vergara. Con ello, el sueño americano se cumplió con los premios Emmy. Ganó como mejor serie de comedia, actor de reparto, director de Comedia Mejor Guión. Son las categorías que dominó la exitosa serie de Fox. En Middle Step, Apple tiene más de 76 mil millones de dólares en el objetivo y valores negociables. Este es un saldo de caja colosal. Para colocar esa cifra en perspectiva, Apple podría comprar empresas como Netflix, Fisher & Motion y Nokia a su valor actual de mercado y aún le sobrarían 15 mil millones de dólares. Es un ejemplo claro, Apple no compraría ninguna de esas compañías. probablemente Tim Cook siga la inteligente estrategia marcada por Steve Jobs de no gastar dinero en grandes y engorrosas adquisiciones. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea con todos los detalles de el paso de las reliquias de Juan Pablo II por este puerto de Veracruz. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!